Los Juegos del Magisterio se convierten en uno de los eventos deportivos más esperados por los docentes del departamento, que ven en este espacio la posibilidad de hacer un intercambio cultural, social y deportivo. Urrao en esta ocasión viajó a la Gran Final de Andes con una delegación de 75 profesores. El 10 al 14 de junio se realizó la fase departamental, la fase final de los Juegos del Magisterio. Tres docentes que iban en apoyo en la disciplina de baloncesto femenino también lograron coronarse campeones departamentales con el municipio de Amagá. No solo el deporte es protagonista en este evento, allí hubo tiempo para las muestras artísticas como la danza, donde los urraeños también hicieron presencia mostrando sus grandes aptitudes. Algunos profesores obtuvieron medallas de plata, que para nosotros es muy significativo, puesto que sabemos que muchos docentes se vienen preparando para estos encuentros y para estos eventos deportivos. El hecho de compartir estos espacios para nosotros es muy importante, puesto que conocemos a otras personas de otras subregiones. El equipo de microfútbol masculino se coronó campeón y nos representará en los Juegos Nacionales. Además de haber compartido experiencias, momentos de integración y de haber representado muy bien el deporte del municipio, la experiencia resultó muy enriquecedora.